El primer ministro de Bélgica, Charles Michel, rechazó la renuncia de los ministros de justicia Cohen-Gentz y del interior Jan Jambon en momentos en que el gobierno enfrenta una crisis tras los atentados terroristas. Michel no admitió la dimisión de los ministros al considerar que no puede prescindir de ambos en el contexto actual, dos días después de los peores ataques en el país y a dos horas de una reunión de urgencia entre los titulares del interior de toda la Unión Europea. Gentz y Gantz presentaron este jueves sus respectivas dimisiones luego de nuevos indicios en fallos de la inteligencia del país, que habrían permitido los atentados del martes en el aeropuerto y en una estación del metro en Bruselas, que dejaron al menos 31 personas muertas y 300 heridas. La crisis en el gobierno de Bélgica fue desencadenada por la acusación del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de que autoridades belgas habrían ignorado sus advertencias respecto al riesgo que suponía uno de los terroristas suicidas del aeropuerto internacional de Seventem. Notimex.